Hace ya un tiempo se estableció el formulario e-ticket, un formulario digital que usted debe llenar tanto para entrar como para salir de la República Dominicana. En este mismo sentido, algunas personas han creado un portal fraudulento y a través del mismo han estado engañando a algunos ciudadanos. Nuestra compañera Yulisa Tavares se trasladó y estuvo conversando con alguno de ellos para fines de ampliarnos los detalles. Nuestra compañera Yulisa Tavares se trasladó y estuvo conversando con alguno de ellos. Ha pasado en Colombia, ha pasado en Turquía, porque yo he viajado y le ha pasado a compañeros que van a hacer la registración y pagan. Le digo, no, eso es gratis, en el web del gobierno es gratis. Así que tengan mucho cuidado. No, no he tenido que pagar nada por el ticket. Fue el caso de una compañera que salía a las 6 de la mañana. Ella llegó temprano, entonces querían venderle otros tickets y que ya estaba cerrado cuando todavía ella estaba en la línea. Y querían que ella compara otro boleto por 800 dólares para ella poder abordarlo. Entonces yo no lo vivía en eso. La de aquí de la autoridad fue gratis. ¿No hubo ningún inconveniente? Ninguno. Muy fácil de accesar, toda la información bien clara. Nosotros somos de Costa Rica. Los llenamos acá, bueno, de Panamá, de Costa Rica a Panamá y de Panamá para acá. Los pasos nada más, los pasos de avión, sí. No, no pagó absolutamente nada. Ahora mismo lo estamos haciendo. ¿De cobrar? No, no. ¿De cobrar? Sí. ¿De cobrar? No. ¿De cobrar? Dígame. Fue gratis. Gratis. No te puedo dar ningún tipo de problema. No.